¿Qué es la Navidad? Y la gente que nos quiere y la gente que nos tiene en el pensamiento y que nunca olvidamos, siempre va a estar ahí con nosotros. Así que, gracias. Ustedes son mi regalo de Navidad. Bueno, creo que se comparte mucho hoy en día, ¿no? Gracias a las redes sociales. Quizás a veces demasiado. Mira, yo no sé, me parece, obviamente es una situación difícil y que contrasta mucho con el año pasado cuando veíamos tantas imágenes de Navidad. Obviamente Gabriel con Geraldine y sus hijas pasándola de lo lindo. Y este año, pues aunque ella quiere dar su mejor cara y su mejor sonrisa, es evidente que siente nostalgia. Y por supuesto, también Gabriel Soto la está pasando muy, pero muy mal. No solamente porque no está viviendo ese día a día que tanto le gustaba vivir con sus hijas, sino que además, pues mucha gente lo ha atacado. Mucha gente lo ha atacado porque en toda esta situación, pues claro, él ha sido visto como el malo de la película para muchas personas. Y en medio de tanto odio y de tantos mensajes de odio que ha recibido, él publicó este mensaje en su cuenta de Instagram, citando justamente un texto del verano escrito por el premio Nobel de Literatura Albert Camus. Él dice, me di cuenta que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible y eso me hace feliz porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Mira, lo que tengo que también resaltar de este video de Geraldine Bazán, básicamente recordar sus navidades junto a su hermano Jean-Claude y su mamá, doña Rosalba. Recordemos que Geraldine Bazán siempre ha relatado a diferentes medios de comunicación lo que ha sido su infancia siempre llevada por su mamá, que ha sido una madre soltera digna de admirar. En este caso concreto, ella se está poniendo como ejemplo de ella para sus hijas, para sus mismas hijas Miranda y Alexa. Gracias por ver el video.